Hay muchas oportunidades, aquí también hay mucha comunidad hispana y de verdad que es muy fácil y también es un sitio muy lindo de verdad, una naturaleza espectacular y lo más importante, mucho más económico y los taxes son más flexibles. Así es, pero bueno, conversemos. Ustedes vienen de hacer algunas actividades el día de hoy. Cuéntenos qué han estado haciendo el día de hoy, por qué andan tan hermosas hoy. Bueno, siempre Lourdes está muy bella, pero bueno, el día de hoy se destaca incluso mucho más. No, muchas gracias. Muchas gracias. Esta mañana realmente siempre todos los años, una vez al año nos reunimos muchas mujeres para celebrar el día de las madres. Hay que saludar a todos los que nos están escuchando. Tenemos madres de México, de Centroamérica que están celebrando, ¿verdad? Nosotros en Sudamérica no lo festejamos el domingo, pero les deseamos realmente que tengan un hermoso día de la madre y que en compañía de sus familias puedan celebrarlo también este domingo. Así es y esperamos que lo puedan celebrar y que aquellas personas que quizá han tenido ese sueño de hacerle un buen regalo a su mamá, pues ¿por qué no? ¿Por qué no regalarle una casa a papá o a mamá? ¿Eso es posible? Claro que sí. Muy buena pregunta. Sí, claro que sí. O sea, he tenido muchos clientes que me dicen, mira, ¿tú crees que yo ya tengo mi casa y puedo yo comprar una segunda casa para mi mamá o mi papá? O al revés, los hijos también pueden hacer, los papás pueden comprar a los hijos una casa también. Y eso, para eso estamos aquí con Mara José porque ella más o menos se encarga de todas aquellas personas que desde nuestros países, si tienen dinero en el extranjero, lo puedan traer aquí y puedan comprar su propia casa. Es un grupo de personas que realmente a veces uno que ahorita está escuchando, si tú nos estás escuchando, si tienes familiares, si tienes amigos que quieren comprar, tú sabes, en Georgia, en este hermoso estado, realmente lo pueden hacer. Así es y ustedes ahora mismo pueden tener la información y hablar directamente.